Miguel tiene un rap cuando el grupo Explosión Ay Tuti, ay que triulo Cuando el grupo Explosión inició Que dice el paso, inició en el Madison Square De Guaricá, ¿no? Nosotros veníamos grabando Trabajos así como que nosotros le acabamos de hacer Gracias a Henry Veltafone Yo quiero un aplauso para Henry Veltafone Fuerza Delta Vengo aquí porque tengo un antojo Busco un hombre que no sea tan flojo La última vez que tuve yo el mío Tuve que votarlo porque era muy frío Era tan estúpido ese marido mío Que buscaba la forma de meterlo en el nido Y no iba No podía No quería Que baila Le dije que me diera con las cosas de mierda Y agarro la batinilla y me empezaba a golpear ¡Qué ruto! ¡Gusano! ¡Excelente! ¡Raybub! 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 ¡Por eso me dieron visa a mí! El drop de la negra Era, éramos Frank y yo ¿Cuánto lo siento querida morena? Llegaste muy tarde y es tu problema Este negrito con estilo de GQ No pone el gusano en tu cuerpo bondillo Creo Si no mal recuerdo Que fuimos lo primero Dominicano en hacer un cassette de humor Claro, ya venía Como agrupación humorística Como agrupación humorística Ahí estaba Chucky Núñez Estaba el castillo Y Fransuero Y William Rullón Exactamente Yo quiero un aplauso para Fernando La consultadora Gracias a él Nosotros Y Henry de Tafor está aquí Fíjate que no había ni siquiera Esos canales No habían redes Cassette Sí Yo recuerdo que cuando yo Cuando nosotros nos pegábamos Que estaba Todos esos chistes En esa Duarte Estaba gusto y era Duarte Oye, te Yo iba Yo iba nada más A caminar a la Duarte Para oírme Y yo oía Todo eso Y un rap Que grabamos Grillo Tu mai Grillo Tu madrina Acerocio Eso lo tengo yo Eso yo lo tengo Yo me escondía de mi mamá y mi papá A escuchar esto Y a escuchar todas estas cuestiones Y ya nosotros salíamos En esos periódicos Y esas cosas Si vamos a contar Una historia Basada en Miguel Céspedes Indiscutiblemente Que tiene que estar ahí El grupo Explosión Explosión en el lado Explosión en el lado ¡Machandilla! 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 ¡Machandilla!